Para aquel que no vio lo que dijiste, que yo sí escuché y está en las redes, con lo del pibe Alcaraz, lo del colectivero, vos dijiste, te lo pregunto, ¿qué hay que hacer? Es muy fácil. Yo escuché a Magario hablar de la matanza que a ella no le correspondía la seguridad. Bueno, la guita que entró, que fueron caños de plata, que todos lo sabemos, a la matanza, durante los 12 años del reinado acá, en cambio de pagar colectivos para que aplaudan a Cristina todos los días, yendo a Plaza de Mayo a hinchar la bola. Hubiesen comprado patrulleros, hubiesen dado fuente de laburo. Hay que terminar con los punteros políticos. El cáncer más grande de la delincuencia es el puntero político. Mirá, en la época, te voy a dar nombre y apellido, en la época de Alfonsín, yo militaba con Alfonsín, y Leopoldo Moró, pará, Leopoldo Moró, en San Isidro. Maldito sea el momento. Todo el mundo me decía, ojo con ese tipo, y yo pensé que era honesto. Bueno, no sé si es honesto, pero por lo menos, en sus ideales. Entonces, yo todavía creía en la democracia. Y llevamos gente a las internas a votar contra Pose. Y un día cae Todoli, Horacio Todoli, mano derecha de Moró. Abre el maúl de un Renault 12 y saca a Campi. Campi era un puntero de la Villa Uruguay que había violado a una mujer. Tenía captura, pero iba a votar a la linterna. Con esto te explico todo. Los punteros, en la matanza de Talleno, en todos lados, los punteros son los que manejan los delincuentes. Por eso, cuando caían en cana tipos, va el puntero a la comisaría y dice, sáqueló, dijo el intendente. Vos viste el puntero que hizo su arte. Es maravilloso, es una obra de arte eso. Una obra de arte. ¿Cómo lo desterrás? ¿Cómo lo cambiás de eso? Perdón. Y Moró hizo su campaña con las guitas de un puntero que era capitalista de Juego en la Cava, el Cabezón García. Entonces, después son diputados los punteros. O por lo menos son concejales. ¿Cómo lo desterrás? Si me votan, te lo digo. No, yo creo que está todo muy sucio. Que hay mucha mugre. Que hay mucha inoperancia. Y yo escuché a Ritondo, nadie lo sabe, hace tres días con esto de alcalde, llorar. Cuando le entregó, y vos vas a creer que es mentira, pero cuando... Yo lo conozco mucho a Cristian y hablo todos los días con él. Pero como amigo, nunca le pido nada. Y me llamó llorando. Porque así como cuando entregó las camionetas estaba contento. Viste, puse al patrullero, puse con el chaleco antibalas, las balas. Ahora me dice, no quería esto, viste. Nadie lo quiere esto. Entonces, después te preguntan, y lo mandó a matar al sindicato, peor. Porque yo que estaba parado en un semáforo, y con él, pum, uno acá, no lo amaba bien. Que es Chile, perdón, México. Mi hijo vivió dos años en México, los dos. Una vez estaba bailando en un boliche, empezaron a patear en el piso, macetas. Tiene la luz, eran cuatro cabezas, de cuatro tipos que vendían drogas dentro del boliche. Dentro del boliche bailado. Exacto. Vos empezás a patear cabezas. Porque a mí que Bullrich encuentre cinco mil kilos, me gusta, pero me convence. La falopa está de otro lado. Ahora, es buena, porque en la Argentina encontrás falopa, encontrás marihuana, y falta la mitad y dicen que se la convene a los ratones. Los ratones. Es buena. Los ratón Pérez. Me gustó esa la de Fellini, si me hubiera que la documentación. La pensás y te dicen, che, no joder. Con razón. A mi nieto se le cayó un diente y el ratón Pérez dijo, me ven el diente del culo, estoy fumando. No, pero no, bueno, estas cosas. Entonces vos, que sos pensante, te levantás a la mañana, todo despeinado, con mal aliento. Te mirás al espejo y decís, ¿qué 700 kilos se comió el ratón? Y te llamás a tu mujer, mi hija, tanta cara de estúpido tengo. Y tu mujer dice, sí. Porque para que Vudú, uno de los sinvergüenzas más importantes de la Argentina, vaya a un programa de televisión, pago. A decir, necesito pañales descartables para el nene. Cuando el secretario Vudú vive en frente de casa, tiene una isla privada. Entonces, te habría que ir con una palita ahora a grabar. Entonces, realmente, realmente, del día me puteó en la radio esa que tiene, rebelde, trucha. ¿Y sabés qué? ¿En qué hace hincapié? Manda a los pibes a trabajar, con la pala y el pico. Digo, disculpame, tenía que haber hecho con una K-47 y un M-16. Están todos locos estos.